Me siento tan distinto Es que el destino me ha alejado de tus brazos Que no entiendo, ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo Volver a estar contigo Por favor no digas que no Como quisiera estar contigo Volver a estar contigo Por favor no digas que no Ven ábreme la puerta y déjame entrar Que aquí mi corazón te vino a platicar Lo mucho que te extraña y no para de llorar Por favor mami déjame entrar Quiero amarte Vámonos de aquí a platicar en otra parte Donde estemos solos y yo pueda abrazarte Yo quiero besarte y llenarte de romance Que seas mi baby por siempre Chiquita mía Con you smile, bye Me siento tan distinto Es que el destino me ha alejado de tus brazos Que no entiendo Ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo Volver a estar contigo Vuelve mi amor, eres la fuerza de este amor Como quisiera estar contigo Volver a estar contigo Por favor no digas que no Ay no, no digas que se terminó Que nuestro amor, que nuestro amor se acabó Que este amor ya se murió No, no Y que no Que lo nuestro se terminó Que lo nuestro se acabó Que me muero de dolor Me siento tan distinto Me siento tan distinto Es que el destino me ha alejado De tus brazos Que lo entiendo Ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo Volver a estar contigo Eres la fuerza de este amor Eres la fuerza de este amor Como quisiera estar contigo Como quisiera estar contigo Volver a estar contigo Por favor no digas que no Para que nunca me dejes de amar Tu eterno enamorado Peregrinos Hola mi amor Necesito hablar contigo Sabes El tiempo que ha pasado Según nosotros No ha sido mal Y es por eso Que deseo preguntarte ¿Qué tal te va? ¿Cómo pasa el tiempo mujer? Mira parece que fue ayer Cuando estaba a mi lado Y dime tú Si en este tiempo has conocido el amor Este que dice que te faltó Y preguntas se acabaron Y será, 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 será mejor Que te he olvidado Te he olvidado Te he borrado La media vuelta Y sigue el camino que ya has avanzado por el que has venido Y déjame tranquilo que cuando te miro ya no siento nada Ya no siento nada Ahora me viene con falsa promesa inventando tu cuento rompiendo mi red Pero soy inmune a toda tu arma ya no siento nada Ya no siento nada Que yo le esté trinclando a Danilo que le salgan lágrimas a su timana y a Daniel Y yo con la guitarra le digo como cuando quiero a esa mujer Y de eso le digo canciones, peregrinos, cérdame Hoy percibí que ya no hacía falta aquí Que fue más grande el dolor El amor se ha negado Esta vez soy más fuerte, no sé si lo ves He intentado endurecer donde hacía tanto daño Y será, 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 será mejor Que te vayas, por favor, será mejor Que te he olvidado Que he borrado Da media vuelta y sigue el camino que ya está avanzado por el que has venido Y déjame tranquilo que cuando te miro ya no siento nada Ya no siento nada Ahora me viene con falsa promesa Inventándote y cuento rompiendo mis reglas Pero soy inmune a toda tu arma Ya no siento nada Ya no siento nada Peregrinos Lleve y está mojada la carretera Qué largo es el camino Qué larga espera Kilómetros pasando Pensando en ella Qué noche, qué silencio Si ella supiera Que estoy corriendo Pensando en ella Las luces de los coches Que van pasando El ruido de camiones Acelerando No hay gente por la calle Y está lloviendo Los pueblos del camino Y están durmiendo Y yo corriendo Pensando en ella Sigo en la carretera Buscándote Al final del camino Al final del camino Te encontraré Y aceleré Los bares a estas horas Están cerrando Hoteles de parejas Siempre esperando Un tren Un tren me cruza El paso Es largo y lento Me comen la cabeza Los pensamientos Pensando en ella Pensando en ella Sigo en la carretera Buscándote Buscándote Al final del camino Te encontraré Y aceleré Pensando y imaginando Mi duda aumenta Me salgo de una curva Sin darme cuenta Sin darme cuenta La aguja marca La carretera Y yo sintiendo celos Pensando en ella Perdido entre la duda Y la neblina Me estoy quedando solo Sin gasolina Llueve y está mojada Llueve y está mojada La carretera Y yo sintiendo celos De sus ojeras Llueve y está mojada La carretera No sé si está con otro Si yo supiera Llueve y está mojada Llueve y está mojada La carretera Es noche y en silencio De larga espera Y para que te vuelvas a enamorar Y con la misma calidad De siempre Estos son Pelegrinos Téramos 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 Como, como, como Tintén Tres de la mañana Bócalos y un café Fría madrugada Y aquí solo otra vez Ay, 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 corazón Masoquista y sin fe Ya solo hoy no viene Y ya no sé qué hacer La rutina duele Hace daño No sé Ay, 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 corazón Ya no vas a volver A mis brazos Que te extrañan A más tu poder Hoy se llenan Descubran mis días sin fe Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así Es morir Es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris Se pinta así No estás aquí Master Media Nuestra casa discográfica Presenta A los cinco titanes Desde la domina región de Chile Peregrinos Téremos Téremos Ánimo a mi gente Y esto dice Se ha vuelto costumbre Verte en cada rincón Aún siento tus manos Sosteniendo este amor Dime amor Porque fue Que todo acabó Y el sol hoy no viene Y ya no sé qué hacer La rutina duele Hace daño Lo sé Ay, 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 corazón Ya no vas a volver A mi brazo A mi brazos Que te extraña Nada más No poder Hoy se llenan De sombras Mis días sin ver Me dan ganas de gritar, no aguanto más Vivir así es morir, es morir Me dan ganas de gritar, no aguanto más El sol de gris se pinta así, no estás aquí Te agradecemos a toda la gente del norte, centro y sur de nuestro país Porque seguimos entregando los éxitos que a ti te gusta bailar Solo cinco vitales, veninos, ven amor, ven amor, ven amor Me dan ganas de gritar, no aguanto más Me dan ganas de gritar, no aguanto más El sol de gris se pinta así, no estás aquí Tres de la mañana, poca luz y café Fría madrugada y aquí solo otra vez Es cumbia latina para seguir bailando Estos son, peregrinos del amor Andamos en contra de la naturaleza Ha llovido con cojones y está seca la represa Dicen que lo que se va ya no regresa Y los sentimientos se fueron de mi cora y de mi cabeza Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise, pero esto fue en el pasado Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano, pero Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise, pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano, pero Si alguien me pregunta qué Cómo ha estado, que vayan a tu cuenta, bebé Y que revisen todo tu estado Porque no sé ni una noticia de ti Pero en la nota recuerdo cuando te di Quiero que te venga y no te quede aquí Echemos uno más y un final feliz Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise, pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano, pero Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise, pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano, pero Pa' qué forzar algo que ya no está, nena La luna media, porque ya no está llena Si nos quisimos, pero si no está, no está Tú por allá, que yo me voy por acá Hay resentimiento si nos vemos y quiere besarnos Si no nos damos la mano y como quiera bien quedamos Pa' que estar en guerra, bebecita como espartano Si podemos ser felices, no suframos más en vano Andamos en contra de la naturaleza Ha llovido con cojones y está seca la represa Dicen que el toque se va, ya no regresa Y los sentimientos se fueron de mi cora y de mi cabeza Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise, pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano, pero Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise, pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano, pero Ya lo nuestro se acabó Y acabó, acabó, terminó, se tingió Ahora somos siete titanes peregrinos del amor No sé por qué tiemblan mis manos cada vez que hablamos Cuando nos miramos y se para el tiempo Me cuesta respirar No sé si te ocurre lo mismo Para ti es distinto cuando nos besamos por primera vez Quiero volverlo a hacer Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Te acercas y me das la mano Y no disimulamos Cuando pasa gente por nuestro rincón Empiezo a estar mejor Te ríes y cuando me besas Todo me da vueltas Es cuando despiertas algo en mi interior Supongo que es amor Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí Y no quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Y en este mundo de los dos No existe nadie alrededor Que pueda romper nuestro amor Que se detenga este momento Que es solo mío y solo nuestro Tú no me sueltes Ámame Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí Y no quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Ya cuando el sol apague la noche Me vestiré Me vestiré Me llevaré De silencio De tu respiración De tu amor Que se duerme Mirando a otro lado Ay, de fresco Quisiera olvidarte Quisiera Ojalá demasiado Ah, dime por qué Dime por qué Ah, dime por qué Dime por qué Dime por qué Unas horas conmigo Otro instante con él Luego vuelves llorando No te quiero perder ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres mujer? Oye amor Ya no ríes igual Ya no vistes Ya no hablas igual No caminas No piensas igual Ya no eres tú La mujer que yo amaba Ah, dime por qué Dime por qué Ah, solo dime por qué Dime por qué Vacías las calles Despiertan conmigo Más que un gran amor Perdiste un amigo Las flores se secan Las cartas se queman Los besos se cambian Estoy siempre en mi cama Sentada Llorando Tal vez demasiado Unas horas conmigo Otro instante con él Luego vuelves llorando No te quiero perder ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres mujer? ¿Quién eres mujer? Oye amor Ya no ríes igual Ya no vistes Ya no hablas igual No caminas No piensas igual Ya no eres tú La mujer que yo amaba Oye amor Tu conciencia no está Tu perfume Ni tu sinceridad Tu dulzura Tu reloj Ya no está Ya no eres tú La mujer que yo amaba Dime por qué Dime por qué Solo dime por qué 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 Y todo chile, arriba Porque continuamos entregando música y amistad ¿Al ritmo de quién? Al ritmo de los pechayas Y ahora todas las mujeres solteras Mujeres solteras Mujeres prendidas Rico Muerte Y ahora sí, lo canta con sentimiento Angelino Solo una noche Estuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de diosa Más linda y bella que una rosa Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Mujeres solteras A bailar Tu bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Mujeres solteras Y para ti Somos Mujeres solteras Junto a Peregrinos Espérame Y no te quedes sin bailar Con tu escucia Un día latina Esta noche Por primera vez No tengo tiempo para ti Discúlpame Lo he estado pensando mucho Tu solo quieres Tu solo quieres mi cuerpo Y eso que tu me ames No puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando sientes ganas de ser tiempo hacerte Llamas y me dices es tu día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A los diez segundos de este fue un error Yo te amo pero tú Pocas eso y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz ¡Tú se riva! ¡Bien! Dime si no es esto Lo que querías escuchar Peregrinos ¡Tera! 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 Y las palmas arriba ¡Ey! 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 Sufre, sufre Pero se aprende Y así lo dice Y así lo canta ¡John Rosales! Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Hoy me despido sin querer decir adiós No te niego que siento miedo de enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Y suena el mambo ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! Es de la fusión Dejo mi ranchera con el mambo con Canta los pincheiras Canta los peregrinos Quiero verlos más prendidos conmigo Sube mano arriba Sube la cerveza Lo importante es que te sale en la cabeza Sigue carreteando Te lo dice el chino Y ahora canta a mi amigo angelino Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? El centro y el sur de Chile Se juntan y se unen Para seguir haciendo velar A todo Chile y el mundo ¿Al ritmo de quién? ¡Al golfe y llenas del mundo! Junto a ¡Ey! 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 ¡Y eso se acaba! ¡Acaba! 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 Me siento tan distinto Es que el destino Me he alejado De tus brazos Que no entiendo Ven conmigo Yo te amo Vuelve mi amor Se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor Necesito tu amor Como quisiera estar contigo Volver a estar contigo Por favor no digas que no Como quisiera estar contigo Volver a estar contigo Por favor no digas que no Ven ábreme la puerta Y déjame entrar Que aquí mi corazón Te vino a platicar Lo único que te extraña Y no para de llorar Por favor mami Déjame entrar Quiero amarte Vámonos de aquí A platicar en otra parte Donde estemos solos Y yo pueda abrazarte Yo quiero besarte Y llenarte de romance Que seas mi baby Por siempre Chiquita mía Don you smile, bye Me siento tan distinto Es que el destino Me ha alejado De tus brazos Que no entiendo Ven conmigo Yo te amo Vuelve mi amor Se está muriendo Mi corazón Vuelve mi amor Necesito tu amor Como quisiera estar contigo Volver a estar contigo Eres la fuerza Eres la fuerza De este amor Oh, 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 oh Como quisiera estar contigo Volver a estar contigo Por favor Por favor no digas que no Oh, 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 oh Ay, no No digas que se terminó Que nuestro amor se acabó Que ese amor ya se murió No, no Y que no Que lo nuestro se terminó Que lo nuestro se acabó Que me muero de dolor Me siento tan distinto Es que el destino Se ha alejado De tus brazos Que lo entiendo Ven conmigo Yo te amo Vuelve mi amor Se está muriendo Mi corazón Vuelve mi amor Necesito tu amor Como quisiera estar contigo Volver a estar contigo Eres la fuerza De este amor Oh, oh, oh Como quisiera estar contigo Volver a estar contigo Por favor no digas que no Oh, 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 oh Para que nunca me dejes de amar Tu eterno enamorado Peregrinos Peregrinos Necesito hablar contigo Necesito hablar contigo ¿Sabes? El tiempo que ha pasado Según nosotros No ha sido el mal Y es por eso Que deseo preguntarte ¿Qué tal te vas? ¿Cómo pasa el tiempo, mujer? Mira, parece que fue ayer Cuando estará a mi lado Y dime tú Si en este tiempo Has conocido el amor Este que dice que te faltó Te preguntan Si acabaron Y será Será, será, será Será mejor Que te vayas Por favor Será mejor Te he olvidado Te he borrado La media vuelta Y sigue el camino Que ya está avanzado Por el que has venido Y déjame tranquilo Que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Ahora me viene Con falta Prometa Inventando Te encuentro Rompiendo mi red Pero estoy impune A toda tu arma Ya no siento nada Ya no siento nada Que yo le esté en reclamo Danilo Que le salgan lágrimas Estos timales, Daniel Y yo con la guitarra Le digo Como ¿Cuánto quiero A esa mujer? Y de eso le digo Canciones Peregrinos Ceras Hoy percibí Que ya no hacía falta aquí Que fue más grande el dolor El amor Que ha negado Esta vez Soy más fuerte No sé si lo ves He intentado endurecer Donde hacía Tanto daño Y será Y será 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 Mejor Que te vayas Por favor Será Mejor Que olvidaba Te he borrado Da Dame Da media vuelta Y sigue el camino Que ya está avanzado Por el que has venido Y déjame tranquilo Que cuando te miro Ya no siento nada Ahora me viene con falsa promesa Inventándote y cuento Rompiendo mis reglas Pero estoy en común Y a toda tu arma Ya no siento nada Ya no siento nada Llueve y está mojada La carretera Que largo es el camino Que larga espera Kilómetros pasando Pensando en ella Que noche Que silencio Si ella supiera Que estoy corriendo Pensando en ella Las luces de los coches Que van pasando El ruido de camiones Acelerando No hay gente por la calle Y está lloviendo Los pueblos del camino Ya están durmiendo Y yo corriendo Pensando en ella Sigo en la carretera Buscándote Al final del camino Al final del camino Te encontraré Y aceleré Los bares a estas horas Están cerrando Hoteles de parejas Siempre esperando Un tren Un tren me cruza El paso Es largo y lento Me come en la cabeza Me come en la cabeza Buscándote Al final del camino Te encontraré Y aceleré Pensando en ella Pensando Imaginando Mi duda aumenta Me salgo Me salgo de una curva Llueve Llueve y está mojada La carretera Y yo sintiendo celos Pensando en ella Perdido Perdido entre la duda Y la neblina Me estoy quedando solo Sin gasolina Llueve y está mojada La carretera Y yo sintiendo celos De sus ojeras Llueve y está mojada La carretera No sé si está con otro Si yo supiera Llueve y está mojada La carretera Es noche Y en silencio De larga espera Y para que te vuelvas a enamorar Y con la misma calidad de siempre Estos son Pelegrinos Téramo Téramo Como, 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 dice Téramo, como, dice Son cinco titanes Del amor Tres de la mañana Bócalos y un café Fría madrugada Y aquí solo otra vez Ay, 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 ay Corazón Masoquista y sin fe Quien solo hoy no viene Y ya no sé qué hacer La rutina duele Hace daño No sé Ay, 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 corazón Ya no vas a volver A mis brazos Que te extrañan A más No poder Hoy se llenan Descubran Mis días Sin ver Me dan ganas De gritar No aguanto más Vivir así Es morir Es morir Me dan ganas De gritar No aguanto más El sol de gris Se pinta así No estás aquí Más de media Nuestra casa discográfica Presenta A los cinco titanes Desde la doblina región de Chile Peregrinos Tres de voz Tres de voz Ánimo a mi gente Y esto dice Se ha vuelto costumbre Verte en cada rincón Aún siento tus manos Sosteniendo este amor Dime amor Porque fue Que todo acabó Y el sol hoy no viene Y ya no sé qué hacer La rutina duele Hace daño Yo lo sé Ay, ay, ay Corazón Ya no vas a volver A mil brazos Que te extrañan A más No poder Hoy se llenan De sombras Mis días Sin ver Me dan ganas De gritar No aguanto más Vivir así Es morir Es morir Me dan ganas De gritar No aguanto más El sol de gris Se pinta así No estás aquí Te agradecemos A toda la gente Del norte, centro y sur De nuestro país Porque seguimos Entregando los éxitos Que a ti te gusta bailar Solo cinco Solo cinco titanes Pelininos Dime amor Dime amor Dime amor No aguanto más No aguanto más El sol de gris Se pinta así No estás aquí Tres de la mañana Bocados y café Fría madrugada Y aquí solo otra vez Es cumbia latina Para seguir bailando Estos son Peregrinos Del amor Andamos en contra De la naturaleza Ha llovido con cojones Y está seca la represa Dicen que lo que se va Ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora Y de mi cabeza Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro Colorín colorado Yo te quise Pero esto fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano Pero Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro Colorín colorado Yo te quise Pero esto fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano Y no hay remordimiento Pero si alguien me pregunta ¿Qué? ¿Cómo ha estado? Que vayan a tu cuenta Bebé Y que revisen Tu estado Porque no sé Ni una noticia De ti Pero en la nota Recuerdigo Cuando te di Quiero que te venga Y no te quede aquí Echemos uno Tomar un final feliz Y un final feliz Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro Colorín colorado Yo te quise Pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano Pero Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro Colorín colorado Yo te quise Pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano Pero ¿Para qué forzar algo Que ya no está, nena? La luna media Porque ya no está llena Si nos quisimos Pero si no está No está Tú por allá Que yo me voy Por acá Hay resentimiento Si nos vemos Y quiere besarnos Si no nos damos la mano Y como quiera Bien quedamos Pa' que estar en guerra Bebecita Como espartano Si podemos ser felices No suframos Más en vano Andamos en contra De la naturaleza Ha llovido con cojones Y está seca la represa Dicen que lo que se va Ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora y de mi cabeza Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro Colorín colorado Yo te quise Pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano Pero Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro Colorín colorado Yo te quise Pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano Pero Ya lo nuestro se acabó Cabucó Terminó Se extinguió Ahora somos Siete Titanes Peregrinos Del amor No sé por qué Tiemblan mis manos Cada vez que hablamos Cuando nos miramos Y se para el tiempo Me cuesta respirar No sé si te ocurre lo mismo Para ti es distinto Cuando nos besamos Por primera vez Quiero volverlo a hacer Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada sentimiento dentro de ti Y seguimos Con el mismo estilo de siempre ¡Untra vez! Te acercas y me das la mano Y no disimulamos Cuando pasa gente Por nuestro rincón Empiezo a estar mejor Te ríes y cuando me besas Todo me da vueltas Es cuando despiertas Algo en mi interior Supongo que es amor Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada sentimiento dentro de ti Y sentir cerca tu respirar Y sentir cerca tu respirar Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí Y no quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Ya cuando el sol apague la noche Me vestiré Dime por qué 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 Unas horas conmigo Otro instante con él Luego vuelves llorando No te quiero perder ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres mujer? Oye amor Ya no ríes igual Ya no vistes Ya no hablas igual No caminas No piensas Igual ya no eres tú La mujer que yo amaba Dime por qué Dime por qué Solo dime por qué Dime por qué Vacías las calles Despiertan conmigo Más que un gran amor Perdiste un amigo Las flores se secan Las cartas se queman Los besos se cambian Estoy siempre en mi cama Sentada Llorando Tal vez demasiado Unas horas conmigo Otro instante con él Luego vuelves llorando No te quiero perder ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres mujer? Oye amor Ya no ríes igual Ya no vistes Ya no hablas igual No caminas No piensas Igual ya no eres tú La mujer que yo amaba Oye amor Tu conciencia no está Tu perfume Ni tu sinceridad Tu dulzura Tu reloj Ya no está Ya no eres tú La mujer que yo amaba Dime por qué Dime por qué Solo dime por qué Dime por qué De la voz De la voz Dime por qué Dime por qué ¡Gracias! 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 Guracias! ¡Gracias! Y ahora sí! Lo canta con sentimiento ¡Angelino! Solo una noche Y tú ves solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de diosa, más linda y bella que una rosa Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro ¡Eso! ¡A bailar! ¡Y lo canta! ¡Sí, no le iba! Solo una noche, te tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de diosa, tu bello cuerpo de diosa Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Y para ti, ¡sumos! 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 Hoy me despierto con el alma hecha pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Hoy me despido sin querer decir adiós No te niego que siento miedo de enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, ¡sumos! Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti ¡Y suena el mambo! ¡Hey, hey, sí! Es la fusión, dejo mi ranchera con el mambo con Cándanos pincheira, cándanos peregrinos Quiero verlo más, prendilo conmigo Sube mano arriba, sube la cerveza Lo importante es que te sale en la cabeza Sigue carreteando, te lo dice el chino Y ahora cántame, amigo angelino Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? El centro y el sur de Chile Se juntan y se unen para seguir haciendo velar a todo Chile y el mundo Al ritmo de quien ¡Andorra Pinteras del Fundo! Junto a... Y esto se acaba 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 Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.